Música Tengo una baraja con cuarenta cartas Que ayudo a olvidarme de cualquier traición Música Traiciones que dejan algunas ingratas Que son para el hombre de mal corazón Música Ay no más Música Se encerre de copas en carta primera Que anuncia parrandas con algún amor Música En la sota de oro es una traicionera Que entrega sus besos sin ver condición Música Ya sé que me dicen el enamorado Allá por el rancho donde yo nací Porque yo soy hombre no soy un dejado Me gustan las hembras palabra que sí Música 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 No traigo secreto de la magia negra Y huesos de muertos para enamorar Música Una buena suerte es la que me encargo Que nadie en el mundo me la debo alar Música Música Ay risba muchachos en mi despedida Un grito ranchero por vida de Dios Música Música No se les olvide que toda la vida Tener su movida Tener su movida Si hay buen movido Música Ay quedo Ay no mas Música Joaquín lo era Lo es sincera Música 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 Amigo del buen amigo Enemigo de enemigos Alegre y enamorado Hacelo verá Lo es sincera Música Compadani, compadse Ahí estamos a la orden Música Por eso el azul del cielo Desde el ojo lo protege Aunque hace frío y calor Música Música Juliacán es caluroso Maño es el más peligroso A protección y atención Música 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 Lo respalda un coronel Es militar por su gran Su padre se lo ha redado Música Música Amigo del coronel Capitán es general No ha podido retirarlo Ay no mas El señor de la montaña Puro comando Música 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 Cuando yo me limpia un camino Por donde Joaquín transita Colombia, México admira Música Saludo a los capitanes Que de la noche de abuela De ciudades a la sierra Música Música Especial a la capirrure Ha traspasado fronteras Música Música Será marcha o será raya Lo que triegue trae pintada Tota que ya está marcada Música Música Pero será raya en la sierra Y también raya en la selva Pronte que ahí quiere atrapar Música Música Ahí quedó Música Margarita, Margarita No me subes tan arriba De las bocas en el árbol No duran toda la vida Música Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Que bonito su nombre tiene El cero de la mañana Música Ay que lástima Ay que lástima, que lástima, que lástima me da De ver a Margarita Que llorando ya está Ay que lástima, que lástima, que lástima me da De ver a Margarita Que llorando ya está Ay magrita Música Desde aquí te estoy mirando Cara a cara, frente a frente Pero no eres pa' decirme chiquitín Vente, vente Te voy a comprar chinela Y un vestido muy bonito Para que baile la polca A ver si los chacochitos Música Ay que lástima, que lástima, que lástima me da De ver a Margarita Que llorando ya está Ay que lástima, que lástima, que lástima me da De ver a Margarita Que llorando ya está Música Ay que lástima, que lástima me da Ay que lástima, que lástima me da Soy a rechinar un cuerno Música También una super cuarta Música Un R15 chapeado Y una del que te sonaba Ay al ato de la sierra La pieza se celebraba Música El conto que tocaba Le ponía bonito ambiente El baile había comenzado Y entre las seis y las siete Los compas morrón de norte Complacen toda la gente Música Había cerveza y perigo También chibota tema A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraba el año nuevo En un rancho de Durán Música Se miró la luz de un carro Al frente de un petecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando dijeron los guas Se cerró el más poquín Música 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 Con las armas en la mano Los que quedaron salían Al contracer con la troca Y los que venían Venían Los que venían en la troca La gente de Garicín Música Ay al cerveza y perigo También chibota tema A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraba el año nuevo En un rancho de Durán Música Ay que lo Música 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 Me estoy acosando a ti, yo ya no me hace falta tu cariño Y a mi a me flaticando por ahí, yo te ando llorando como ni Te quise en un noñeco que te amé, es cierto que tú dices mi delirio Pero que a mi haces oro por papel, muy caro pa graso de satino El tiempo ya pasó por otro amor, página detrás quedó tu vida Ya tengo que me de su corazón, y que me de su beso sin mentira Me estoy acosando a ti, yo ya no me hace falta tu cariño Y a mi a me flaticando por ahí, yo te ando llorando como ni Estando moliendo caña, en mi ranchito querido Buscaban a Baltasar, para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores, con experiencia algo de ello Un menado lambareado, es difícil de cazar Aunque le pongan la trapa, tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltasar Solo hay que cargar el moral, le sabe su contenido Por eso la federal, quería llevarlo al presidio No se les compró nada, se les bajó en el camino Se fue corrompo a la sierra, montado en su bailadón Un caballo preferido, que lo quiere con amor Lo mismo baila guapando, que un corredón a canción Ay Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra Tu luz se dio la delicia, como mirar las estrellas Como extraño mis amigos, también mi linda morena Afine los instrumentos, voy a empezar a cantar Con el comando tocando, para empezar, para randear El mérito 6 de enero, se les peló Baltasar Claro que sí parece Dicen que me anda abusando, que me quieren agarrar Rueguen a Dios no encontrarme, porque les puede pensar Mi gente se me lo quiere, cuando lo ordeno matar Y a mucho tiempo fui pobre, mucha gente me olvidaba Empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana, el Miche y el Edelán Dos hombres en la cajuela, con un perro en cada mano De vigilancia los carros, por si se duele algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, allá hiciste los mejores Compran 100 kilos de polvo, como comprar unas flores Quiero mandar un saludo A todos y todos los presentes, amigos que están conmigo Y también a los ascentes, brindemos por las juguetes Las traigo siempre en mi mente Mi orgullo de ser sinaloense, lo digo donde yo quiero Estado de muchos gallos, que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo, les canta su gallinero Tengan cuidado señores, anda buscando la muerte El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte Soy cerca de Juliaga, tierra de poros valientes No hay que contar en los pollos antes de nada Así digo un amigo Para lograr hacer dinero hay que arriesgar Para que hacerse uno menos Técnico para las armas y para el volante Las calles poco lo alcanzan Maestro, para en el cerebro Pongas de Troya Sin chanzas a que te enredo Eh, puro comando Ahí nomás La ley es la mala enviola No me preocupo Yo le doy gale al doctor Más tú más en el pantyón Tal vez un día Las cosas de hacer mejor Palabras de un señor De los poquitos Que nos dan en la prisión En las buenas y en las malas Si son corridos De amigueros en su honor ¡Ay, quedó! El técnico, claro que sí Guzmán de apellido se olvidó También por apodo le dice el ratón Un jefe con mucho cerebrón Un hijo del chavo Aquel señorón En Jesús María creció De sangre caliente De acción Soy el ratón Soy un vidrio Soy un manilco del chavo Soy hermano de Alfredito Y Archibaldo Y por cierto me disculpo Por lo dejo de la canaza Yo no peleé Pero en la vida de mis hijas Soy el primero ¿A qué sé? Que yo no conozco el miedo Guzmán no se intimida Pero es por los del gobierno Trae gente insombros gritos Con sus lanzapapas En su nequibón Respeto a 90 Respeto a 90 Al grito Él es mi compadre Firme es mi begón Amigos de Boteamodón Apoyo y respaldo Soy el ratón ¿Qué dice? Soy el ratón Soy un vidrio Soy un manilco del chavo Soy hermano de Alfredito Y Archibaldo Y por cierto me disculpo Por lo dejo de la canaza Yo no peleé Pero en la vida de mis hijas Soy el primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Guzmán no se intimida Menos con los del gobierno Ay que doble El ratón Claro que sí Guzmán de Ameidio se olvidó También por apodo Le dice el ratón Un jefe con mucho cerebro Un hijo del chavo Aquel señorón En Jesús María creció De sangre caliente De acción Soy el ratón Soy un vidrio Soy un manilco del chavo Soy hermano de Alfredito Y Archibaldo Y por cierto me disculpo Por lo dejo de la canaza Yo no peleé Pero en la vida de mis hijas Soy el primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Guzmán no se intimida Menos con los del gobierno Trae gente en los ojos Con sus lanza papas En su negrito En su negrito Respeto a lo dejo En su negrito Y archivado Y por cierto me disculpo Por lo dejo de la canaza Yo no peleé Pues la vida de mis hijas Fue primero Pa' que sepan que yo no conozco miedo Guzmán no se intimida Menos con los del gobierno Ay que doble El ratón Claro que sí Me gusta hacer borrar Soy parrandero Y me gusta enamorar Traigo dinero Pa' casar con mis amigos Y en las cantinas No me gusta pa' pelear Ahí nomás Ahí en el valle Estudititos me conozco Ahí en Maclaren Voy a gozar del amor En San Benito También tengo una güerita En Santa Rosa Me encontré una neva flor Tengo por crisis Laredón y San Andón Solo se goza De la gloria y la ilusión En California También tengo una amorcita En la que me hace Que me duele el corazón Soy troquero Soy entrizo en adelante Soy como la ave Que se crea de flor en flor Traigo dinero Soy feliz con mi volante No ven creído Ni peleo por un amor Ahí nomás Sirva las copas de bucanas Yo las bajo Que me toquen una polca En acordeón Por Dios Santito Que familia Yo respeto Esa morenita Me la llevo en mi camión Ando borracho Pero a mí me importa poco Pero esas cosas Menos rozan el corazón Aunque mal pague Viven todas las mujeres Brindo por ellas Aunque sin la perdición Ay que dos Soy troquero Y me gusta ser borracho Ahí nomás En las cumbres De un verde mesquite Tristemente Cantaba un jilguero Y decía Sus cantares Tan triste Como daña Un amor Por lo poco Que puedo entender Son sus penas Igual que las mías Porque yo que sí Supe quererte Si pensaré Que me olvidaré Vuelve 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 Vien de mi vida Mira que sufro Por tu abandono Vuelve 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 Vien de mi vida Por lo pasado Yo te perdono Y esperando que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea Aunque sea por querer Mi castigo O de plano Me mantió la tumba Vuelve Vuelve Vien de mi vida Mira que sufro Por tu abandono Vuelve Vuelve Vien de mi vida Por lo pasado Yo te perdono Ay, voy a pistear Con mi gente Me espera la banda Y mis grupos norteños Que canten los bien Varen los tucanes Varen los cachorros También los ganen Cervecitas en la banda No creo que val Tampoco botellas Ni los desipas Que traigase mujeres Y déjase todo Yo traigo a mi vieja Que no cambio por nadie A todos mis copas Que fiestan conmigo Yo les agradezco Por acompañarme Pues así es mi equipo Que me orgullece Cuando los ocupo Me gusta que hay Me donen el alma Los que se abran Y no Abierta a un tanque También es mi madre Pero allá en el cielo Se los aseguro Me ponen de acuerdo Todo Pa' cuidar Yo no sé No sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acuerdas Y ni te acuerdas Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme Para nunca No puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Para cantar el corrido Voy a afinar mi acordeo Recordar un buen amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano Del mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chema son muy antrones Son los hermanos del Juan Son pinozcones polones Cuando los ven a los cintos Dicen ahí van los ayones Siempre lo miran De un traje con botas Y de tejana En puros carros de lujo Su pistola americana En las cachas trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de los virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he olvidado Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Ay, en mi rancho adorado Se me calentó el terreno A ver, ¿pa' dónde me pego? A ver, ¿pa' dónde me pego? Ya me haché a campo a la muerte Civiles y del gobierno Es que no hayan los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por marcioso No solo de esto me acusan A ver, ¿pa' dónde me pego? A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles Más usuales Son los que están Anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora es que pede el país Ya me mandó los soldados Para cantar el corrido Voy a afinar mi acorde Música Recordar Música No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Música Que el mundo lo ha despedido Música Manuel, Alejandro y Chilo Música 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 Siempre lo miran Siempre lo miran de un traje Con botas Y de tejana Música 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 Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Música Que me toquen los amables Porque me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Música Cuando mi palabra empeño Música Adiós rancho de las virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he olvidado Yo nunca te he olvidado Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Música Hay en mi rancho adorado Música 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 A como ando trabajando Con suerte tendre dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros Música No quiero andarme escondiendo Enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo Música Música No cuento con gente hermana Será porque nada debo Así es que yo nada temo Con mujeres me entretengo Música Dicen que soy buena gente Honrado y buen caballero Y que además soy sincero Te muestro ser caballero Música 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 Hay mucha gente envidiosa Si de que otro hace dinero Buscan luego su amistad Y resultan traicioneros Música Música Y se van al agujero Música 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 Làse en silencio quedó Música 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 Es de su vida la mía Se miraron uno al otro Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó también lento Que uno de los dos cayó Solo un palacio se oyó La bala sirvó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Juego el balón del sargento ¿Dónde no pensé que el general y el sargento diga? Madre santo es malo Hay un amor frisicero Ayer recibí tu canta Donde me dices del miedo Lástima que hace la tarde Tú me pagaste el dinero Tú ya conozco no hay muerto La sombra de aquel manzano La sombra de aquel manzano Que no la manzano de oro Pero los santos dijeros Lo que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la fuerza Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que digo de sus pasiones ¡Ven, chico, adiós! ¡Ven, chico, adiós! ¡Ven, chico, adiós! ¡Ven, chico, adiós! Con tu paño de los dorados Y acuérdate del corombo Con el que te has dominado Para los que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la fuerza Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones ¡Ahí está, compadre! ¡Gracias! ¡Gracias, compadre! ¡Estamos! ¡Gracias! ¡Gracias, señor niño! ¡Gracias, señor niño! ¡Gracias! 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 Tenemos otra canción viejita que se llama Porque para tengo allí lo que te tengo Solo conteste que da mi amor satisfecho Porque para las ofensas que me has hecho Pero la ingrata hay color no para Sé que te quiero, que te siento dolorido Sé que te lloro con el mal y no te salgo ¿Por qué me pagan estas lágrimas que lloran? Pero mi piada, ven con otro para Aquí nos vemos el domingo por la mañana Para decirte que me das muy buena vida Algo preciado, a mi amor, a mi querida Pero no es grata, a mi amor, a mi querida ¿Por qué me pegas el cariño? 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 Gracias ¡Gracias! Seguro de los cariños Fuera de bar Japón Fuera de barata 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 Música Música Qué suerte me dejó yo, quisiera algo de nación Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más eso, pariente Más eso, pariente Más eso, pariente